Yana 5 es un portal web especializado en brindar información para el traslado al país, así como servicios relacionados a la visita, trabajo o mudanza de una persona o empresa hacia el país de interés. Es una página web pensada para las personas y familias que exploran la opción de visitar, trabajar, vivir e invertir en Guatemala. Yana 5 es una guía que facilitará información de servicios y cubrirá las necesidades principales en su estancia en Guatemala. ¿Cómo nació Yana 5? Nace a raíz de la experiencia de dos extranjeras que emigraron a Guatemala. Con base a sus experiencias de vida y de personas conocidas extranjeras, se dieron cuenta que los extranjeros e incluso los locales necesitaban apoyo para guiarlos en diferentes ámbitos en el país y así colaborar con sus necesidades y adaptación. Conectándote con experiencias. Bienvenidos a Yana 5.